España cerró con 5 medallas la sexta y última jornada del Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica celebrado en la Alberca Olímpica Francisco Márquez de Ciudad de México entre el 2 y el 7 de diciembre. La delegación nacional regresa con 45 metales, 10 oros, 16 platas y 19 bronces y un sexto puesto en el medallero. El tercer duelo entre las catalanas Saray Gascón y Nuria Márquez en los 50 metros libre S9 dio a Gascón su tercer oro en otras tantas pruebas disputadas. La de Tarrasa logró el récord del campeonato tras demostrar su superioridad de principio a fin. Estos dos últimos meses han sido un poco duros por el aplazamiento del Mundial y aún así me ha ido muy bien, he nadado tres pruebas y en las tres pruebas he ganado oro, así que mejor imposible. Nuria Márquez por su parte regresa de México como la deportista española más laureada con tan solo 18 años. A la plata en 50 libre se suman tres oros en 100 espalda, 200 estilos y 400 libres, una plata en 100 libre y un bronce en 100 mariposa. También conquistó un merecido segundo puesto en 50 libre S9 José Antonio Marí, que ya tenía otra plata en 100 libre y un bronce en 100 mariposa S9. Pues nada, bueno, primero muy contento con esta medalla de plata, me hubiera gustado haber hecho un poquito, bajar un pelín más la marca, pero bueno, igualmente el oro ha estado muy caro y nada, contento con el resultado ya que el balance del campeonato ha sido muy bueno. Iván Salguero realizó una carrera muy inteligente en los 100 metros libre S13, dosificándose en el primer largo para darlo todo en el último y poder llegar a la segunda posición. En Navarro, con discapacidad visual, cierra el mundial con cinco medallas. La verdad que ha sido un 100 un poco raro, la verdad, porque he doblado, que es hacer prácticamente casi el mismo tiempo a la edad que a la vuelta, lo cual es muy difícil de hacer y muy raro de hacer porque el primer cincón de las aletas está arriba y cuando salí a ganas y a la vuelta anterior estoy más cansado. Y bueno, la verdad que me hubiera gustado pasar más rápido, pero bueno, es lo que me ha salido y bueno, el segundo puesto, el segundo puesto muy contento. También fue segunda la canaria Judith Rolo en los 200 estilos S7, el segundo metal de la nadadora de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, tras el bronce logrado en 50 mariposa. La última jornada mexicana terminó con los cuartos puestos de Miguel Luque en 150 estilos SM4, Toni Ponce en 200 estilos SM6 y Michelle Alonso en 100 mariposa S14, distancia en la que lleva coronado, quedó sexta. En 200 estilos SM8, Carlos Martínez terminó quinto.